Pensé que el pueblo fue muy claro en las urnas, diciéndole que no al trabajo por horas. El gobierno sigue insistiendo en que éste se pueda dar en el país. Esteban Torres, viceministro de gobierno, expresó que no descarta insistir en la aprobación del contrato por horas mediante una reforma en la Asamblea Nacional. Así que, ojo, ecuatorianos, con lo que se pueda aprobar en el Pleno de la Asamblea Nacional. Escuchamos qué fue lo que dijo Esteban Torres a través de una entrevista. ¿De qué gran consenso nacional se puede buscar y lograr en temas laborales? Si el propio Código Laboral, que data de 1930 y pico, solo ha podido experimentar matices y reformas mínimas en nueve veces en toda su historia. Es muy difícil el tema laboral. Y no es que uno busca consensos entre la clase política peor, que jamás va a encontrar consensos, y usted sabe cómo funciona la política ecuatoriana en temas tan delicados. Uno propone, pelea, y si tiene éxito, enhorabuena. Si no la tiene, tendrá que tomar otras estrategias, así de simple. Pero con este no, ¿qué va a pasar entonces con la reforma laboral? ¿Ustedes podrían irse por otro camino? No lo hemos pensado todavía. ¿Por qué era importante esta reforma? Porque se encadenaba a los esfuerzos que ha hecho el gobierno en materia laboral. Primero está la Ley de Empleo Juvenil, con la cual se han registrado ya casi 60 mil o 70 mil contratos en el Ministerio de Trabajo de Personas Jóvenes. ¿En qué va a ayudar también la contratación por horas? Estamos a puertas de cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Eso va a significar, ojalá, capital fresco que ingresa a la economía ecuatoriana a brindar más oportunidades y a aliviar la cadena de pagos rota desde, hacia algunos gobiernos, especialmente desde el gobierno anterior. Otro tema adicional, los primeros días de mayo entre en vigencia el acuerdo comercial con China, que fue una operación muy complicada de que sea aprobada en la Asamblea, pero fue aprobada. ¿Qué significará también eso? Ojalá el despertar de nuevas industrias, de nueva producción ecuatoriana, en donde tiene que haber mano de obra joven, nueva, calificada, que ingrese a esta oportunidad comercial. Entonces, sin el contrato por horas, habrá que ver las modalidades actuales. Está el contrato de jornada parcial permanente, aunque no es propiamente el contrato por horas. Está otro tipo de contratos por temporadas y cosas. Que están vigentes, que los contempla el Código Laboral. ¿Qué es lo que nos incorporó con esta pregunta? El contrato por horas y el contrato a plazo fijo. Pero sobre eso, contrato a plazo fijo y contrato por horas, ¿ustedes no piensan tal vez insistir por la vía de una reforma legal a la Asamblea? No lo hemos pensado todavía, pero no lo descartaría, quizás en algún momento habrá que ver, pero hay que medir también los momentos políticos. Ahí está, él no descarta en que se insista en el tema de la aprobación de contratos por horas mediante una reforma a través de la Asamblea Nacional. Sin embargo, dijo, no lo hemos pensado todavía, no lo descartaría, pero hay que medir los momentos políticos. Cuando hablamos de medir los momentos políticos, sería como que esperar a que al pueblo se le olvide para, a través de la Asamblea Nacional, aprobar esta ley que va a justamente precarizar el trabajo en el país, las jornadas laborales. ¿Cuál es la realidad y el transporte de todo esto? ¿Decirle ellos que sí a lo que el pueblo le dijo que no? Bueno, se los dejo a criterio de cada uno de los ecuatorianos. Como se informó, para el canal de noticias Hechos Ecuador, Vexame Gutiérrez.